Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el circuito Nürburgring porque Nürburgring negocia su regreso a la Fórmula 1, al calendario de la Fórmula 1 para la temporada 1019 los propietarios del circuito ya han contactado con Liberty Media para traer de vuelta la Fórmula 1 a esta pista alemana y bueno, espero que esto dé resultado para que la Fórmula 1 vuelva a esta pista germana en 2019 y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao